Policías municipales detuvieron este fin de semana a un sujeto de 48 años, quien aprovechó que una niña de 7 años había ido sola a la tienda para subirla por la fuerza a su bicicleta y llevársela a un predio abandonado. Los hechos ocurrieron en la región 94, Manzana 89, Lote 15, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladaron y platicaron con el padre de la menor, de nombre Trinidad Munguía, de 48 años de edad, quien señaló que había mandado a la tienda a su hija y que el sujeto ahora detenido se la quiso robar. Fue gracias a la ayuda de varios vecinos del lugar, quienes se dividieron para hacer una búsqueda en las cercanías y encontraron a la pequeña en poder de Diego Mendoza Ramos, de 48 años, originario del Distrito Federal de Oficio Aluminiero, quien fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. En otra información, una jovencita de tan solo 16 años de edad fue detenida en Plaza Las Américas tras haber intentado sustraer prendas de vestir sin pagarlas de una tienda denominada Sasha. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a llevar a cabo la detención a dicha plaza y se entrevistaron con la cajera del lugar Rubicela Torres Arcos, quien les indicó que la joven ingresó a los probadores con una prenda y enseguida salió, dándose cuenta que la prenda estaba rota, solicitó a que el personal de seguridad la retuviera. Cuando le revisaron sus pertenencias, llevaba una bolsa de plástico con varias prendas que no había pagado. Para Notivision, David Valladolid.